Estamos en... ¿Cómo se llama este sitio? No lo sé, el desierto de... Bienvenido a el Saral de Juni Y aquí es el Hostal del Sal Sí, 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 el Hotel del Sal Ok, hemos comido... ¿Esto era llama, no es cierto? Llama o... Sí, era llama ¿Llama? Sí, carne de llama ¿Llama? Sí, carne de llama ¿Llama? 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 Hemos comido quinoa, carne de llama Y aguacate, tomate... Todo normal... No, no, no... ¿Llama? 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 No, no, no... ¿Llama? ¿Llama? No, no, no... Y se ve al fondo... El Salar Allá se ve alguien... Y se habla inglés... Mucho francés, pero inglés también... Y español... Un español... Un español... Un español...